Heyyyy muy buenas a todos chicos bienvenidos a otro video y esta vez venimos con las tres maneras de ser rodeado o dado por estupido Rápidamente vamos con la primera No te cortes al echarle la bronca al que tengas al lado Si yo me peleó con Juan, no se entendió la cosa Si yo me peleó con Juan y Juan pelea muy bien o es muy grande y le tengo miedo No se si te lo han hecho por estupido o por dieta o por loco Rápidamente también vamos con la 2 Batente serio cuando alguien diga un chiste Si es un chiste bueno yo sin duda me rio pero si es un chiste idiota o malo totalmente malo No me rio pero no se si sería bueno que no me rio No creo que sea porque soy idiota o loco o lo que sea Si yo riees pero el modelo creo yo no se si les parece lo mismo déjalo en los comentarios Cada uno tiene otra solución, otra manera de ver las cosas Ni por otra persona le dice Explica tus ideas políticas sin un recato ni filtro ni interlocutor Osea no se pero si eres un chico joven o una chica joven y empiezas a hablar sobre el dolorito y todas esas cosas Osea yo no te voy por loco ni mariniáticos ni cuantas cosas te pueden decir Todavía por la burrida todavía Osea Dice María Este La burrida Le digo yo Yo voy a buscar a María ¿Para quién es María? La burrida Ah si Este Bueno vamos a buscar a María Este Por ejemplo Eso Y Nada osea Solo por la burrida No por Por la burrida Y bueno Eso fue todo chicos Espero que les haya gustado el video Y si fue así dejen su like Suscríbanse Y dejen algún comentario Y nada Este Vuelvo a repetirles que si les gusto Espero que les haya gustado el video Voy a dejar Voy a dejar Voy a dejar La canción de las noches Tercer parte Osea tercer video que hago de eso Que Son canciones que algunas veces pongo en el video Y están buenas Y me gustaría contarles con ustedes Y bueno Nada Espero Vuelvo a repetir por tercera vez Espero que les haya gustado el video Y Bye